Música Pues si comadre, como yo le estaba diciendo a usted Ay comadre, yo la llamo ahora Que aquí en la casa se han metido unos cucullos Ay virgen Si ellos creen que van a estar viviendo aquí sin pagar renta coño ¡Bajate con usted! ¡Way mami, mami, espérate que soy yo! ¿Y qué mami? Te la suena nueva mía que yo me voy a poner para el crimen Ah, te salvaste Rafaelito, que era batazo que le iba a caer Ay gracias a Dios que son lucecitas Sí, pero dame yo hacíte una vaina Yo nada más quisiera que el bill de la luz Me llegara más cara el mes que viene Pues tú tenés esa lucecita prendida coño Yo nada más quisiera que el bill de la luz me llegue más cara Pues tú tenés esa mardita luce coño Nada más quisiera Es batazo limpio coño por el culo tuyo Sí maestro, sí, gracias Sí, él está aquí conmigo Sí Sí, no, no Sí, no, yo me voy a sentar a hablar con él Ahora él va a tener que explicarme a mí Sí, sí, muchísimas gracias Sí, gracias Carlos, óyeme Tengo una gana de arrancarte la cabeza ahora mismo Y no te la arranco porque tienes que darme una explicación ¿Cómo es eso de que tú estás bebiendo y fumando en la escuela? Porque yo me pregunto ¿En alguna ocasión me has visto bebiendo? No O peor aún, ¿me has visto fumando? No Entonces dime, ¿dónde tú estás aprendiendo eso? Mami, yo ¡Epa! ¿Qué es lo que pasa, familia? Ahora entiendo No me digas que Carlitos está portando mal en la escuela otra vez ¿Adivinaste? Mijo, pero tú sabes cómo son las reglas en esta casa Hasta por mala influencia y castigo ¿Qué fue lo que hizo ahora? Fumando y bebiendo Eso sí te lo aprendes tú rápido, ¿verdad? Cualquiera te da, coño, con el microondas ¿Cuál es tu plan? Ya cumpliste 18, te me vas de aquí Están rentando apartamentos muy bonitos aquí Oye, solo dime ¿Cuál es tu plan? ¿Cuál es tu plan, mijo? ¿Cuál es tu plan? Ya cumpliste 18, te me vas de aquí Están rentando apartamentos muy bonitos aquí Solo dime Mijo, ¿cuál es tu plan? Si ya es por la basura, yo la sé sacar De la cocina te come lo mío Todas mis hamburguesas han desaparecido Tú solamente come, 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 come Los hijos también trabajan, eso se supone Para botarte de la casa en mis razones Por ejemplo, tú subes los pies en los sillones Tú no tienes una profección De la paz en la televisión Y siempre está bien sucia tu habitación Estoy casi, casi dándote tu bofetón Yo solo quiero privacidad Pa' yo poder jugar Pa' yo ir con tu mamá Pero tú te apareces en todos lados Lo ven, nunca se mola Ya deja de bailar Cuando tú vas a fregar Tenemos que lavar También hay que mapear Ya deja de bailar Cuando tú vas a fregar Tenemos que lavar También hay que mapear También hay que mapear Pa' que tú crees que compramos la lavadora Tú ni siquiera sabes prender la licuadora Si limpiar fuera el disco de la batidora Que estuvieras moviendo ese culo ahora Yo no te enseñé eso en la infancia Que Dios bendiga tu vagancia Amén Amén Yo no sé qué te pasa Tú lava, lo trate, yo lo reviso Y siguen llenos de grasa Cuando tú vas a fregar Tenemos que lavar También hay que mapear Ya deja de bailar Si es que yo sé que lo estás haciendo Si yo sé que soy tú Aló Yo te puedo hacer una pregunta Que si yo te puedo hacer una pregunta Tú me estás pegando cuerno a mí Es que yo lo siento en mi corazón Tú me estás pegando cuerno a mí A mí no me va a ser mentira Si tú me dices la verdad Yo no me pongo brava Dímelo Dime que tú me estás pegando cuerno Yo no soy loca A mí no me digas loca Es más Es más Voy a llamar a otro tipo ahora Para que me zingue como un hombre Coño Ya que tú no me sabes zingar Lo voy a llamar ahora Coño Cinco Cuatro Tres Dos Uno Aló Y tú ibas a dejar Coño Que yo llamara a otro hombre Coño Tú ibas a dejar Tú ibas a dejar Que yo llamara a otro hombre Coño Yo ahora por eso Que yo sé que Dios tú me estás pegando el cuerno Porque tú ibas a dejar Que yo abra a otro hombre Vi que le mandaste un mensaje En Snapchat Él lo ve y se desaparece Y no se ve más A ti nadie te enseñó Que no le escriba Alguien que no es tuyo Pues con mucho orgullo Yo te puedo enseñar No quiero que hables con él Y me lo quita de tu lista Que dice Friends Yo no confío en una zorra así como usted Sé que sueno muy grosera Sé que sueno muy grosera Pero a mí me luce Y más con usted Una bofetada mía La cara te rompería Delante de la nalga mía Tu culo es una porquería Una bofetada mía La cara te rompería Delante de la nalga mía Sin ti no me va bien Tampoco me va mal Pase lo que pase No te voy a llamar Ya yo me quite Tú nunca me vas a amar Para no pensar en ti Tengo que fumar Sin ti no me va bien ¿Que tú vas a fumar qué, Rafaelito? ¿Que tú vas a fumar qué? ¿Eh? Eh, mami, la hierba Pero mami, ya eso es legal casi, mami Ah, la hierba La marihuana La hierba de satana esa, Rafaelito La única hierba que yo acepto en esta casa Es recaíto y el cilantro que está ahí en la nevera ¡Fúmate esa, coño! Mami, pero es que La hierba da una nota buenísima, mami Ah, que te da una nota buenísima Rafaelito, ¿qué sabes tú, buen mojón, de nota buena? Si tú te quemabas todos los años en la escuela Tú nunca me has traído una nota buena aquí en la casa La única nota Que te van a la tía, mira Es yo de un batazo, coño Si tú me traes la gente Ey, mi gente Me están mandando muchos mensajes privados por día Que quieren saber cuánto es que yo mido Les voy a enseñar cuánto es que yo mido Espérense Sí 5'11 5'11 que yo mido de altura, sí Yo no soy tan bajito, ¿no? Va a quedar aquí Va a quedar aquí Va a quedar aquí Cuando yo entré al cuarto, la televisión estaba prendida Y cuando iba a salir, la apague Y se prendió otra vez No, no, chequea tú, loco, chequea tú, chequea tú Tengo miedo, tengo miedo Señores, ay Dios mío ¿Qué es lo que pasa? La televisión me ha parado No, 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 yo me voy a ir aquí, ¿no? Ay Dios Es más, vamos todos, vamos todos Ah, pero es blanco Bueno, ven acá Y que relajo es Es más, el que me vuelva a apagar la televisión Vamos a tener problemas No, 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 no